¿Qué es la clase de comunicación? ¿Qué es lo que son los casos especiales? Tenemos como primer ejemplo, palabra ágil, tiene tilde en la A, le vamos a adicionar la terminación mente, ¿qué es lo que nos dice la norma? Se mantiene en el tilde, ¿ya? Cuando agregamos el mente, entonces, ¿qué tienes que buscar siempre tú? O fijarte muy bien, es la palabra origen, ¿tiene tilde o no tiene tilde? Se mantiene. Ahora, pasamos a la segunda palabra, es una palabra compuesta, ¿qué quiere decir? Tenemos acá dos palabras unidas por un guión. Entonces, va a conservar su tilde, si es que la palabra origen lo tenía. En este caso tenemos estrúculas, químico, farmacéutico. Ahora, vamos con el tercer ejemplo. Tenemos palabra décimo, tilde, palabra séptimo, tilde. Cuando las unimos, va a haber un cambio. Solo se va a mantener la tildación del segundo componente. Obviamente, si es que la palabra origen lo tiene. Ahora, tenemos cuarta palabra, píntalo y dame. Acuérdate que píntalo viene del verbo pintar. Dame viene del verbo dar. ¿Qué es lo que le estamos agregando al final? Pronombres enclíticos. Por si te has olvidado, pronombres enclíticos son lo, te, la, se y me. ¿Qué quiere decir? Se va a mantener la tilde, pero dependiendo de las reglas generales de acentación. Acuérdate, ¿no? Agudas se tildaban cuando acababan en N, en S o en vocal. Cada vez se tildaban cuando no acababan ni en N, ni en S, ni en vocal. Estrúculas y sobresrúculas, todas se tildaban. Entonces, sigamos. Tenemos ahora gentilicios. Entonces, tenemos angloamericano y afroantillano. Entonces, dice, como se van a escribir juntos, se van a normar según las reglas generales de acentación que ya te mencioné. Tenemos ahora palabras compuestas. Cúralo todo, díselo todo. Compuestas porque tiene dos diferentes raíces. Cura todo, dice todo. ¿Cuál es la característica? Que al medio tenemos un pronomio en crítico. Ponirá, L-O, 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 pronombre en crítico. L-O. Entonces, dice, dice, se escribirá sin la tilde que solía ponerse al verbo. Acuérdate. Es cuando tenemos compuesta dos diferentes raíces y pues tenemos ahí el adicional del en crítico, del pronomio. Ahora, pasemos a lo que es la práctica. Tenemos, número uno. Vamos a formar los verbos y tildarnos. Acuérdate que en la primera columna tenemos los verbos y luego ya tenemos los pronombres en crítico, ¿no? Me y lo, acuérdate, aquí están. Me y lo, 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 nos, me, me, lo. Entonces, estamos adicionando el resultante es, cómprame, sobre esrújula, se tilda. Recíclalo, esrújula, se tilda. Acuérdate que es lo que se decía, se tilda de acuerdo a las reglas generales de sentación. Respóndelos, esrújula. Esforzame, como es grave, solo se tilda si es que no acaba. Como no acaba, no se tilda. Ahora, en la número dos, estamos formando palabras compuestas. ¿Qué quiere decir? Dos diferentes raíces. Cada palabra tiene significados diferentes. Los vamos a unir. En algunos casos se usa guión, en otros casos no se usa guión. Entonces, acuérdate que cuando se usaba guión, se mantenían las tildes. Ejemplo, físico-químico, tilde-tilde, tilde-tilde. Ítalo-francés, tilde-tilde, tilde-tilde. Acuérdate lo que dice acá. Se mantienen las tildes. Ahora, cuando se unen las palabras, ¿qué es lo que decía? Se mantiene, en décimo séptimo, que justo tenemos aquel ejemplo, se mantiene la tilde en el segundo componente. Así tenemos la tilde en décimo séptimo. ¿No? Videojuegos que no tenía, trabalengua, tampoco tenía. Bueno, balompié. Ahora, en la tres dice, vamos a colocar la tilde donde corresponda. Tenemos varias palabras. Algunas están, obviamente, mira, por ejemplo, ágil, comente, rápidamente, si es que es, si es que la, donde se aplican, este, las otras normas. Por ejemplo, cuando te decía, ¿no? En los pronombres en críticos. La T, lo, la T, cuando hay guión, que se mantiene la tilde, teórico-práctico. Y hay palabras que nunca llevan tilde, ¿no? Como baloncesto, decirte, compartirlo, bioplatense, parachoques, girasol. Entonces, acuérdate, tenemos, ¿no? Sin fin, baloncesto, escúchame, dime, enviártelo, teórico-práctico. Girasol, parachoques, rápidamente, cuídate. Decirte, compartirlo, cien pies, paracaídas, bioplatense. Entonces, estas palabras están explicadas a raíz de las normas, ¿no? Acuérdate, cuando teníamos los pronombres en críticos, como escúchame, como enviártelo, como cuídate. La primera norma, ágil, más mente, rápidamente, se mantiene la tilde. También tenemos cuando estamos usando los guiones y se mantienen las tildes. Y, bueno, en las otras, acuérdate que se mantenían las reglas generales de tildación. Entonces, se te ha mandado una ficha muy fácil. Es para, bueno, una era para marcar, la otra era para colocar tildes, si no me equivoco. En un próximo video veremos la solución. Gracias, chicos.